Me llamo Nicole, de compa soy Nicki Terca desde que nací, dime que no hoy encuentro el sí Mi voz me vuelve viento, arráncame y florezco Hacen flamas, a mí no me paran, mis ganas me amparan A veces no paro de llorar, pero aquí sigo parada Si me quemas las alas, me visto de bala Aniquilando Aniquilando Aniquilo lo que creen que debería de ser Aniquilo siendo noche y amanecer Aniquilo, me destruyo y me vuelvo a ceder Aniquilo, solo a mí me voy a obedecer Hoy soy captana, así me dará ganas Aniquilando 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 Gracias por ver el video.